Retomamos el tema del tema de género y en este caso para un caso importante, Eduardo. Exactamente, el caso de la muerte de Ingrid Vidosa. Julio Klopp, en Murmóvil, en vivo y en directo con el estudio del doctor Carlos Náez. ¿Qué tal? Buenos días, Eduardo. Deciré, efectivamente, comienza hoy a las 9 de la mañana en el edificio de Tribunales 2, en una cámara específica que ha llevado adelante ya la parte final de esta acusación. Con el auto de elevación al juicio comienza el proceso en donde Marcos Halle, el único acusado responsable de la muerte de Ingrid Vidosa. Estamos con el responsable de la querella, el doctor Carlos Náez. Bueno, doctor, ¿qué hay que esperar a este juicio? Buen día. Buenos días. Todas las expectativas. Llega acusado Marcos Enrique Halle, 31 años, quien había mantenido una relación sentimental con la víctima de 25 años, Ingrid Vidosa, con las tres agravantes, alevosía, vínculo relacional y femicidio. Un femicidio de Manuel. Planificó la muerte en medio de una relación gobernada por la violencia verbal, la violencia física, una relación tóxica donde la había aislado del mundo y una decisión que la terminó condenando a muerte, interrumpir la relación. Pero premeditó el hecho, lo consumó, procuró disfrazar el homicidio de suicidio, efectuando desde el mismo teléfono de la víctima varios llamados telefónicos que procuraban instalar la escena del crimen como una autodeterminación. Y finalmente, el diálogo mantenido con un interno en la unidad carcelaria de Bauer tiempo después a este asesinato terrible, a este femicidio terrible. No estoy arrepentido, si lo tuviera que volver a hacer, lo haría. Ella tiene lo que se merece. ¿Qué espera la querella? Prisión perpetua. Y por cierto, nada alcanza. De todas maneras, es la única sanción que está vigente en el Código Penal para este tipo de hechos. Doctor, hablando del perfil de este hombre, de Marco Hace, ¿él tenía casos o antecedentes de violencia de género? Si bien no tenía antecedentes de violencia de género a nivel justicia criminal, sí lo tenía a partir del relevamiento que efectuó en el vínculo relacional con las otras parejas anteriores. Gobernada también recorría esta relación, la violencia física, la manipulación, el acoso, el control excesivo. ¿En cuántos casos, perdón, doctor? ¿En cuántos casos? Dos casos anteriores. ¿Y esas dos mujeres van a declarar? Las dos han sido propuestas por la Fiscalía y por la querella, ya lo han hecho en la instrucción y lo van a volver a hacer ahora en el debate, en el juicio, ahora en el momento más importante. Un tribunal que está conformado, no olvidemos, por jurados populares que van a estar muy atentos a todo lo que os contezca. Bueno, ¿se espera un juicio relativamente rápido? ¿Son muchos los testigos que van a declarar? Aproximadamente 50 testimonios, los mejores, los más importantes, prueba genética, prueba biológica y, por supuesto, el informe de telecomunicaciones que lo sitúa en la escena del crimen a Marcos Salles. Doctor Nasi, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, doctor Carlos Nasi, recordamos que el juicio comienza a las 9 de la mañana y que se espera un proceso relativamente extenso. Son 50 los testigos que van a acreditar esta relación violenta que Marcos Salles tenía con Ingrid Vidosa, la víctima de esta historia. Aseguran que hasta los propios compañeros, trabajadores, empleados de la COPY, de las sierras donde trabajaba Ingrid Vidosa, dan testimonio de las escenas de celos y de permanente presencia que hasta al lado de la caja tenía a este hombre para tratar de manipular a esta víctima de este horrible femicidio. Ustedes en Estudios, volvemos con otras historias en instantes. Muy bien, muchísimas gracias, Julio. 9 de la mañana, Cámara Séptima del Crimen, entonces, con jurados populares, el inicio de este proceso judicial. Gracias.